Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo You know baby, come on ma Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora ma Mil emociones te dominan cada vez que te veo Te veo sacada a mi mamá y te siento tan lejos Haz otra salión, come on Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu bici be Me manda y hay un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu bici be Yo quiero por estar contigo Como que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Contenerle ya, que de ella la vez no puede contenerse Y eso a mi me duele, como duele ya No hay nada malo o malo, en nada es que es lo valor Apenas tu puedes ver, todo lo que por ti siento Que eres loca mujer, no digo que no, que no La cura de mi querer, tu eres y no lo sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba No lo digo en Roma, dime que pasó ma Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu bici be Me manda y hay un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu bici be Me muero por estar contigo No hay como decirte lo que hoy te siento No tenerte, siguen contándome sufriendo Pero si me vieras con los ojos que te veo Fueras mi Julieta y yo por siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena Amando los bajos, la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo ser más allá que un amigo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena Amando los bajos, la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si contigo el más allá que un amigo Mañana malo malo, engareca el locador Apenas tu puedes ver Todo lo que por ti siento, venderlo con mujer No digo que no, que no La cura de mi querer Tú eres sin la que sabes Estas con tu cielo y yo dañar la amistad Pero la realidad es que yo vivo para ti nada más Debo, debo decirle la verdad Pero no faltó más Para decirle que es mi media mitad Y tú supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento Y no me atrevo Y la emoción se domina cada vez que te veo Te veo cerca y a la misma vez que siento tan lejos Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eras mi novia y yo tuviste El más allá con un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eras mi novia y yo tuviste Y yo hubieras lo mismo que te veo Pero no puedo poner sal Longue tabla Agua Ch ¡Vivo, Vivo, 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 Vivo! Lo real, ajá. Lo real, ajá.